La Alcaldía de Ocaña realizó operativos de control para el buen uso del espacio público en la Plaza de Mercado en aras de mantener el orden en la principal dispensa del municipio. Desafortunadamente no dejamos vía para el peatón, por eso hoy se realizó un fuerte operativo de despeje de los andenes para que los mismos visitantes del mercado público puedan transitar libremente. Estamos con la posibilidad de que estas ocupaciones indebidas pueden ocasionar accidentes a estos habitantes del mercado público, por eso los controles se van a hacer muy rutinariamente y hoy estamos de una manera voluntaria al retiro de estas mercancías de los andenes. Indicó que a aquellas personas que no quieran acatar las normas se les impondrán las respectivas sanciones para que el espacio público sea respetado. Desafortunadamente no hay cultura, desafortunadamente los funcionarios, los controladores de espacio público vienen haciendo una tarea fuerte, pero son recibidos a las malas, son agredidos verbalmente y en ocasiones físicamente por estas personas que hacen una mala ocupación del espacio público. Adicionalmente que cuando retiran las mercancías dejan unos desechos orgánicos ahí, que desafortunadamente todos los habitantes del mercado tienen que convivir con eso. Por eso estamos llamando y haciendo un llamado a todos los comerciantes del sector del mercado que hagamos un buen uso del espacio público, que la actividad comercial se debe realizar dentro de los locales comerciales y no en los andenes, para que evitemos futuros accidentes si el mercado se vea diferente. Recordó que también se realizarán con el apoyo de la Secretaría de Movilidad y Tránsito controles a vehículos que son estacionados en el sector y aquellos que hacen cargue y descargue.